Señores, hay que comenzar este vídeo pues prácticamente diciendo que deberíamos estar ilusionados, especulando, hablando sobre el próximo developer direct de Xbox que nos espera. De hecho, a mí más o menos me han comentado las fechas en las que se están barajando. Hay dos fechas, hay dos días clave en los cuales se podría realizar este evento. Pero bueno, esa información exclusiva la traeremos en los próximos días porque hoy hay que abordar unos rumores muy negativos que están llegando a Xbox. O al menos bajo mi punto de vista, son rumores muy negativos. Tanto la llegada de Hi-Fi Rush no a Switch, porque parece que Switch no va a poder con Hi-Fi Rush, sino que Hi-Fi Rush llegaría a PlayStation. Y por otro lado, Sea of Thieves llegando a PlayStation, no porque lo diga Jeff Groove, sino porque lo dice Stephen Totilo, que para mí es uno de los periodistas más profesionales de la industria del videojuego. En el vídeo de hoy precisamente vamos a valorar todo esto, vamos a hablar sin tapujos, sin pelos en la lengua. Como digo, el que me quiera decir lo que quiera que me lo diga, me da exactamente igual. Pero yo como fan de la marca y de la consola Xbox, me parece un error enorme ir desprendiéndote de exclusivos poco a poco. Sobre todo teniendo en cuenta que no ha dado tiempo a plasmar la estrategia después de tanta compra de estudios, después de tantas inversiones. No sé, creo que no es el momento adecuado, además viendo cómo se ven las hojas de ruta de la competencia, entregarle tus exclusivos a ellos. Ya hemos visto, por ejemplo, que Sony está teniendo problemas para tener juegos como servicio y tú le vas a entregar Xeo Thieves. Pues no tendría mucho sentido, ¿verdad? Igualmente vamos a abordar todos estos rumores, que a lo mejor no son tan rumores y podrían ser más reales. Parece que lo iban diciendo poquito a poquito. Yo antes de empezar, quiero rezar un poco para que esto no sea real, que Xbox no se desprenda de sus exclusivos. Llegando a otras plataformas, no por egoísmo ni por nada, sino porque estas otras plataformas no te dan sus exclusivos, ¿verdad? En fin, señores, vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar también de Final Fantasy XIV y vamos a hablar también de un nuevo proyecto de Xbox que podría lanzarse en el año 2024 y que aún no ha sido anunciado. Así que, señores, poneros cómodos. No me gustaría... No, no quiero hacer este vídeo. No me apetece hacerlo, pero los rumores así lo requieren. Vamos a ello. Y, señores, tenemos que hablar de proyectos de Xbox, más específicamente de la subsidiaria Zenimax Bethesda, que, como sabéis, pues actualmente no tenemos ninguna fecha confirmada de ningún juego de Zenimax para este año 2024. Y es que los juegos que tenemos anunciados y confirmados para el año 2024 son exclusivamente juegos de Xbox Game Studios, así como también, pues, el Call of Duty anual de turno, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos tenido hoy? Pues hemos tenido una información bastante interesante que nuestro principal informador de LinkedIn, el señor Timur, ha encontrado. Y me parece un tema muy interesante y creo que lo tenemos que poner en pantalla y comentarlo. Aquí estáis viendo este Senior Product Marketing Manager que trabaja en Zenimax Alemania y habla un poco de, personalmente, qué es lo que espera jugar. Pues, Dragon Age en 2024. Dragon Age, Star Wars, Assassin's Creed, Space Marines, About, Destiny 2 The Final Shape, Tower Board, Escuadrón Suicida. Algunos juegos que salen o que pueden salir en 2024 y es por eso que este señor un poco, pues, espera jugarlo. Es algo sin más, es algo for fun. Pero lo más llamativo es el juego que salen los emoticonos de los ojitos y que pone TVA Game o lo que es lo mismo, un juego por anunciar. Lógicamente, si este señor espera jugar un juego por anunciar, debe ser un juego de la empresa en la que trabaja porque, lógicamente, no va a estar hablando de información confidencial de otras empresas. Entonces, básicamente, este señor, pues, espera jugar un videojuego que entiendo yo que su empresa Zenimax está desarrollando. Aquí, por supuesto, pues, pueden venir muchísimas especulaciones y podemos especular, ya os digo, por muchísimas cosas en general. En primer lugar, pues, lógicamente, esperamos tanto anuncios de videojuegos como ID Software, que puede estar, yo sigo pensando que es Quake, aunque a lo mejor puede que sea Doom, no ese Doom Gear Zero, sino otro Doom. Pero bueno, yo sigo esperando que sea Quake y sigo creyendo que será Quake. Ese puede ser un videojuego de Zenimax que saliese en el año 2024. Otro videojuego de Zenimax que podría salir en el año 2024 sería Project Kestrel o lo que es lo mismo, la nueva IP de Zenimax Online. Un videojuego que, como sabéis, tiene muchísima inversión. Un videojuego que va a ser, básicamente, una especie de shooter-looter, mucha verticalidad, ya se lo expliqué muchas veces, una ciudad estilo El Quinto Elemento, etcétera, etcétera. Entonces, el juego de Zenimax Online o el ID Software pueden ser una posibilidad de juegos de Zenimax que se lanzasen en el 2024. Igualmente, yo solo estoy abriendo posibilidades, no estoy confirmando absolutamente nada. Otra posibilidad, otro juego de Zenimax que se podría esperar para el año 2024, pues el ya más que rumoreado remaster de Oblivion. Porque hay que remarcar que, al menos por lo que yo estoy escuchando, lo de Oblivion, lo que están haciendo con Oblivion, subcontratando a Virtuos para que haga esto, sería un remaster, no un remake, ¿ok? Una versión, pues básicamente, en la que se mejora la resolución y entiendo yo que se recortan ciertos tiempos de carga, etcétera, etcétera. Pero no habría cambios en las mecánicas jugables, diseños gráficos, ni de rediseños de niveles, ni nada similar. Sino básicamente, lo que su propio nombre indica, un remaster, que no un remake, eso es otra posibilidad. Otro de los videojuegos que podrías lanzar Zenimax en el 2024. Y también, ya sabéis que en el vídeo anterior hablamos de Indiana Jones, aunque Indiana Jones no es un juego por anunciar, sino que está anunciado. Igualmente, entiendo que este señor no puede poner a Indiana Jones porque se nos iría la cabeza a todos, ¿verdad? Por tanto, estos son los cuatro que pueden ser, o lo nuevo de ID Software, o lo nuevo de Zenimax Online, o ese remaster de Oblivion, o por consiguiente, también, como os he dicho, Indiana Jones. Se admiten apuestas y, por supuesto, quiero saber en los comentarios, quiero leeros a ver qué pensáis. ¿Qué videojuego puede ser ese videojuego, sin anunciar, que un trabajador de Zenimax tiene muchas ganas de jugar en el año 2024? Y, señores, hay que hablar de un juego que llegará a Xbox próximamente. Un juego del que se lleva esperando, pues, creo que más de una década para llegarse. Pero, finalmente, creo que en febrero de 2024 comienza la beta de Final Fantasy XIV. Un Final Fantasy XIV que vais a tener disponible tanto en Xbox Series X como Xbox Series S. De hecho, durante un reciente fanfestival de Final Fantasy XIV en Tokio, se ha sugerido que el 21 de febrero podría ser la fecha de esta beta abierta de Final Fantasy XIV en Xbox. Aunque, lógicamente, los planes pueden cambiar y podría lanzarse, pues, un poquito antes o un poquito después. Por supuesto, al ser una beta, al ser abierta, podemos entender que todos los jugadores de Xbox serán invitados a probar Final Fantasy XIV gratis en el mes de febrero. Después de lo cual, se va a realizar un lanzamiento completo programado para la primavera de 2024. Y, probablemente, pues, será un lanzamiento de pago con una opción gratuita. Así como también pasa en la plataforma en la que, actualmente, está disponible el videojuego PlayStation 5. Además, aportando datos de este videojuego, por cierto, hay que decir que el videojuego ya ha superado los 30 millones de jugadores y, actualmente, va a lanzar una nueva expansión llamada Down Trail. En el verano de 2024, una expansión que ya podréis jugar en Xbox. Y, además, también, pues, por supuesto, parece que en este videojuego se van a añadir funciones, un montón de funciones nuevas, ¿vale? Así que, chicos, para los que os interese, a mí, honestamente, pues, no es un juego que me llame la atención. Pero, a los que os interese, pues, que lo sepáis que a partir de febrero podréis estar probando Final Fantasy XIV preparándoos para un lanzamiento ya completo en primavera del año 2024. Y, señores, tenemos que hablar de los rumores de Xbox lanzando sus exclusivos en consolas de la competencia. Como tal, todo surgió, en primer lugar, con un rumor de que Hi-Fi Rush llegaría a Nintendo Switch. Algo que yo he oído un video criticando el movimiento, pero siempre me encuentro cierto sentimiento de que con Nintendo está todo bien y a PlayStation nada. Yo creo que perder exclusivos, llegue a PlayStation, a Nintendo, a Ouya o a mi prima Lapelos es exactamente lo mismo de mal. ¿Por qué? Porque no hay reciprocidad. Creo que es importante la reciprocidad en este tipo de relaciones empresariales. Entonces, si tú estás dando, dando, dando y no recibes nada, creo que no es positivo para la imagen de marca de Xbox. Una marca que, al final, pues, tiene fans, tiene merchandising y tiene todo este tipo de cosas para crear una identidad, una imagen de marca y que los usuarios se identifiquen con esta consola. Pero bueno, esto ya sabéis que genera mucho debate. Unos quieren Hi-Fi Rush en Switch, otro no. Y yo remarco que bajo mi punto de vista y bajo mi opinión es un error de bulto. La cosa ahora ha cambiado un poco porque los que brindaban con champán de la llegada de Hi-Fi Rush a Nintendo Switch en verdad solo viven de la guerra de consolas y parece que los últimos rumores no llevan a Hi-Fi Rush a Nintendo Switch sino que lo llevan a PlayStation 5. El juego, de hecho, no llegaría a Nintendo Switch, entre otras cosas, por los problemas de potencia que tiene esa consola. Es que Hi-Fi Rush es un videojuego que no ha llegado ni a Xbox One por lo que no tendría ningún sentido lógico que llegase a Nintendo Switch puesto que no lo puede correr. Entonces, los rumores ahora mismo, el mismo Insider, recabando información, ha descubierto que el videojuego va a salir en PlayStation 5 y que la versión de Switch se ha cancelado, entre otras cosas, como digo, por problemas en la potencia de la consola de Nintendo que no permitiría correr un juego rítmico de estas características en el que creo que un framerate estable es muy importante pues que no lo podría correr de manera correcta, ¿ok? Bueno, esto por un lado, ya seguramente que Hi-Fi Rush salga en Play en lugar de Nintendo ya a algunos no les hace tanta gracia. A mí, vuelvo a repetir, me molesta igual que salga en Switch, en Play o en mi prima la pelos. Vuelvo a repetirlo, ¿ok? Me molesta exactamente lo mismo. Pero tenemos más, sí, tenemos más. Porque ahora el último rumor llega tanto de Jeff Groove, del cual pues entiendo que tiene ciertos fallos, ciertos aciertos pero a mí, en mi opinión, me parece una fuente relativamente confiable aparte de lo que para mí es una de las mejores fuentes en la industria del videojuego y de hecho estoy suscrito a su medio que es el señor Stephen Totilo ambos confirman que hay o ha habido planes de llevar Sea of Thieves a la consola de PlayStation y también se ha valorado Nintendo Switch. Bueno, Jeff Groove se ha tirado a la piscina diciendo directamente Play y Switch mientras que Totilo ha sido más conservador y ha hablado de PlayStation. De hecho, el propio Totilo, a través de su medio Gamefile ha intentado contactar con Microsoft para recibir comentarios acerca de este rumor y Microsoft ha declinado a hacer comentarios sobre ello. Lo que sabe Totilo, según sus fuentes, es que Sea of Thieves se ha valorado llevar a PlayStation 5 se ha valorado hacer un port de Sea of Thieves a PlayStation 5 ahora, si actualmente está en desarrollo activo ese port o es un plan que ha sido cancelado eso ahora mismo no lo sabemos. Por tanto, ¿qué tenemos? Tenemos Hi-Fi Rush llegando, en teoría, a PlayStation que no a Nintendo Switch remarco, Hi-Fi Rush llegando a PlayStation que no a Nintendo Switch y por otro lado, Sea of Thieves llegando a PlayStation 5 en caso de que los planes sigan adelante. Por supuesto, ya en los comentarios podéis opinar lo que queréis pero yo vuelvo a repetir, es un error. Un juego como Hi-Fi Rush, single player, una nueva IP que va generando identidad en tu marca esa variedad de catálogo de la que tantos golpes en el pecho nos dábamos pues eso, pasando a la Play, me parecería fantástico. Vamos, obviamente no te sé la ironía. Luego, por otro lado, Sea of Thieves, creo que uno de los juegos bandera de una generación de Xbox One que sabéis que tuvo muchas luces y sombras pues ese videojuego también a la Play. Claro que sí, perfectamente. Dos nuevas IPs que generan identidad de marca y de catálogo llevarlas a la competencia creo que es lo mejor para que no te sé la ironía una vez más el negocio crezca correctamente y sobre todo que la marca Xbox vaya hasta el infinito y más allá. Sin duda es una idea genial. Muchos me diréis oye Álvaro, se está creando mucho revuelo porque al fin y al cabo son rumores y los rumores no hay que tenerlos más en cuenta. Lo que os voy a mostrar ahora no es un rumor esto nos lo tomamos un poco a risa nos lo tomamos a que era un error pero a lo mejor la respuesta la tuvimos el 1 de diciembre por el señor director financiero de Microsoft el señor de Microsoft Gaming en este caso Team Stewart con Wells Fargo Team Stewart, lo dice claramente aquí es un pequeño cambio de estrategia no anunciamos nada en términos generales pero nuestra misión es llevar nuestras experiencias propias y nuestros servicios a todas las pantallas que puedan jugar eso significa televisores inteligentes estos son unas declaraciones oficiales del director de finanzas de Microsoft Gaming repito esto que estáis viendo aquí no es un rumor yo sigo deseando y sigo rezando porque nada de lo que se está rumorando suceda pero cuando el río suena agua lleva ¿verdad? lo que quiero realmente hablar o comentar es algo que me llama poderosamente la atención y sobre todo que me haría completamente perder la fe en el mundo aquí tenéis a Phil Spencer el cual en el juicio con la FTC en junio de 2023 dijo lo siguiente cada vez que lanzamos un videojuego en Playstation Sony obtiene un 30% puesto que ya sabéis Minecraft Legends por ejemplo se lanza en Playstation y Playstation se lleva el 30% porque pasas por la Playstation Store ¿qué pasa con esto? pues básicamente Sony captura el 30% de los juegos que vendemos en su plataforma y luego usan ese dinero para hacer cosas que intenten reducir la supervivencia de Xbox en el mercado por tanto esto que se llama masoquismo si es cierto los rumores repito aquí estamos hablando con que los rumores fuesen ciertos esto es masoquismo o como se podría llamar tú estás llevando aún más contenido para que se obtenga aún más 30% y que tengan aún más dinero para aún más intentar reducir la supervivencia de Xbox en el mercado es que yo de verdad son cosas que no logro entender y que no logro capturar porque si entendemos que los tiempos han cambiado entendemos que la industria del videojuego está en constante cambio que va a haber muchos cambios a lo largo de los próximos años todo eso lo entendemos todo lo entendemos y hemos aceptado que Minecraft no sea exclusivo hemos aceptado que Call of Duty no sea exclusivo e incluso podemos llegar a aceptar que ningún juego de Activision Blizzard King sea exclusivo estamos aceptando ahora que Sea of Thieves llegase a Playstation aceptaríamos también que High Fire Rush llegase a Playstation yo de verdad chicos no sé cómo lo veis vosotros pero vuelvo a repetir yo en ningún momento he dicho en este canal que todo sea exclusivo que entiendo cómo funcionan estos negocios siempre lo dije creo que Call of Duty tiene todo el sentido que sea multiplataforma que Minecraft tiene todo el sentido que sea multiplataforma tiene todo el sentido que incluso ya sabéis a pesar de lo que decían los demás yo siempre he apostado porque el juego de Zenimax Online debería ser multiplataforma pero hombre llegar a este punto sobre todo cuando tú mismo dices que vender juegos en la plataforma Playstation te perjudica porque intentan reducir tu supervivencia pues hombre yo no sé cómo catalogar esto y yo no sé sobre todo cómo sentarme aquí delante de vosotros y hablar de todo esto de verdad pero ¿qué es un error de bulto? no tengo ningún tipo de duda que los de Microsoft saldrán más que tú ¿qué tal? me parece genial a mí me parece un error que te cargues el catálogo first party exclusivo porque al final lo que haces es destruir la imagen de marca que tienes creo que con todo esto te lo cargas en mi opinión bajo mi punto de vista tú puedes tener el tuyo y es igualmente respetable pero yo honestamente creo que si la consola simplemente va a servir para jugar a Game Pass no sé para eso está el PC voy a criticar estos movimientos siempre porque me gustan las consolas de Xbox repito yo soy fan de las consolas de Xbox yo soy fan de las IPs de Xbox y me duele que eso se abandone o se deje no sé si en un segundo o en un tercer plano si esto es cierto este es el camino que van a coger y yo por supuesto aquí lo voy a estar criticando si os gusta bien y si no os gusta también como si me tengo que quedar solo aquí yo creo que el altavoz que tengo sea más grande o más pequeño es precisamente para hablar de las cosas buenas también por supuesto mostrar mi disconformidad al final con lo que no me parece bien y esto tengo que decir que no me parece bien y a diferencia de muchos no me parece bien sea que se lancen en Nintendo o en Playstation me da exactamente igual esta es la situación chicos así están las cosas no podemos decir nada más ojalá esto se deniegue ojalá esto no suceda lo deseo de corazón muchas gracias como siempre a todos por el apoyo como digo yo estaré aquí a mi manera al pie del cañón intentando hacer ruido con esto hacer presión con esto espero que vosotros también pues en las redes sociales le digáis no hagan esto por favor porque creo que es importante de cara al futuro de las consolas Xbox porque si en un mundo ideal es todo muy bonito que no haya exclusivos que todo salga en todos lados que todos puedan jugar a todo pero a la hora de la verdad vuelvo a repetir si tú eres el único que das lo que eres es un pagafantas y un cornudo consentido no eres otra cosa nos vemos en la próxima chicos stay sexy adiós